Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Estudiando Goconini Lo que vamos a ver esta semana es sobre la Liga Latinoamericana de Go Esta Liga Latinoamericana de Go por equipos de Bandanet Llegó a su final este fin de semana Antes de empezar esta ronda había un equipo que ya estaba clasificado Que fue el equipo mexicano Y que era muy difícil un caso en que además de eso no fuera primer lugar Después de ello Argentina era el equipo favorito para salir segundo Pero no obstante existían dos equipos más con aspiraciones de conseguir ese segundo cupo a la gran final Chile era el primero de ellos Para poder llegar a la final necesitaba ganarle 3-0 en su partido contra Argentina En ese caso los dos equipos quedarían con dos derrotas en el torneo Y Chile lo pasaría en victorias de tablero En caso de que ganara 2-1 Chile o en caso de que perdiera claramente Argentina ya quedaba en la final Pero en caso de ganar 2-1 Argentina quedaba mejor en diferencia de tableros Por su parte Colombia tenía que esperar una victoria de Chile y ganar por 3-0 para poder pasar a revisar Que en el caso de las victorias de... el empate en puntos y el empate en victorias de tablero Se definía por el primer tablero Los resultados del primer tablero hasta ese minuto Dependiendo de ese resultado es quien fuera a ir a la gran final Es por eso que el partido de esta ronda claramente fue el de Chile contra Argentina Ya que Argentina tenía una posición superior Pero Chile tenía en sus manos la posibilidad de conseguir uno de los cupos Sí, una victoria 3-0 para Chile era algo muy difícil Y yo sé que todos los que hayan estado con nosotros viendo esta ronda Saben que no fue una ronda exenta de polémicas Exenta de problemas Y fue la primera que realmente hubieron problemas con el servidor Ya Pese a esto el torneo fue demasiado interesante Y vamos a pasar a ver los partidos Ya Quiero empezar agradeciendo igual a todas las personas que se quedaron esperando Hasta lo que en Chile fueron la 1 de la mañana Pasado la 1 de la mañana Para ver cómo terminó esto Ya Los tres partidos se jugaban entre jugadores de niveles similares Por lo cual hacía todo aún más interesante El primer tablero fue entre el maestro Fernando Aguilar y Abelio Sepulveda El número 1 de mi país El segundo tablero jugaban Santiago Tavares contra Nicolás Hay que recordar que Nicolás viene de vencer a Francisco Castellblanco en el torneo Pese a que cayó la siguiente ronda en el torneo yuramicano Y el tercer tablero era el de mi persona contra Luciano Salerno Vamos a partir revisando ese Ya Pese A todo quiero mantener lo que he hecho hasta ahora Y revisarlos en el orden en que se fueron jugando Espero que les guste Ya Este primer tablero Déjenme arreglar algo Bien Este tercer tablero Salerno tomó negro y yo tomé blanco Acá hubo un Fuseki normal Ya bastante común Y cuando se juega pinza de uno A mí me gusta este Yoseki Ya Personalmente el Fuseki 1-3-5 Algo así Este Fuseki A mí me gusta mucho como negro Lo siento cómodo No siento que me deje en una posición superior Pero siento que es muy difícil que yo cometa un error Entonces como blanco personalmente no me molesta mucho Y después tomé 22 para prohibir un poco la posición de doble ala Normalmente este Fuseki termina mejor Si la piedra que tiene acá blanco fuera Ho Chi Con esa piedra en Ho Chi Este Yoseki es mejor Quiero decir que todo esto sería un Fuseki muy común Y que para jugar 30 es importante hacer el cambio a 28 por 29 Si no mejor no jugarlo 33 es una jugada que en lo personal me gustaba mucho Quiero ser sincero Acá esta partida tuvo un problema De que a algunos jugadores les pareció que yo me rendí O sea para el servidor sale que yo pierdo por rendición En este minuto Lo cual no No, déjalo En este minuto me sale que pierdo por rendición Lo cual yo no lo podía entender mucho Ya que Cuando estaba jugando acá Profesionalmente creo que esto es un error de negro Y la posición ahora es muy superior Ahora es muy superior para blanco Es más yo cuando le sale que me rindo a Luciano él me habla Y yo le respondo O sea no entendí mucho que pasó Pero bueno En este minuto 39 es un error Yo había esperado algo como esto Y no sé si saltar acá También existe la posibilidad de saltar acá Estoy esperando después jugar en J3 Si yo respondo No sé si juega una más Puede ser saltar Puede ser saltar si quiere forma O tal vez saltar acá Todo esto me parece bastante normal Pero Acá hubo un misread Esta jugada se ve bastante buena Si nos olvidamos de este teso Después de esto Por ejemplo No hay una buena siguiente jugada Si uno quiere jugar algo así Por ejemplo Tiene que estar segurísimo De que va a matar En caso de no matar Esto no tiene sentido Y además Esto viene con que El negro se quita O sea blanco se quita una libertad Blanco podría simplemente jugar acá Lo cual deja más libertades para él Y ahora Si es más difícil ver cómo vive Pero por su parte Pese a esto No puede buscar hacer Más ojos Ya Esto no funciona Y esto obviamente No va a funcionar Porque Blanco puede ir A matar por el otro lado Claro Si uno dice Oye pero ahí mato Pero En este caso Blanco simplemente Captura acá No hay dos ojos Para negro Y se acaba El partido Voy a ser muy sincero Yo cuando partió Esta forma Acá Para mí Aún si el grupo de negro vive Aún si este grupo negro Pueda vivir Blanco no se siente mal Porque arma una gran fuerza Y después puede jugar Acá En M4 Armando un mollo gigantesco Pero En este minuto No existe una buena jugada Para negro Y yo la verdad Estaba tratando de leer Algo como esto Pero ahora la pregunta es ¿Existe como? No Pero la duda Era Ok ¿Es necesario Ahí moriría blanco? Ahí moriría blanco Entonces si no tenía que jugar ahí Bueno ¿Y qué tal si Simplemente juego acá? Acá Acá En el peor de los casos Esto es Ojo contra el ojo Y debería ser una carrera superior Para negro Para blanco Bueno Este minuto Negro se rinde Y el partido está un poco terminado La verdad Es muy difícil ver qué hacer acá con negro Negro tiene que capturar todo blanco Pero Su grupo solo tiene cinco libertades Lo cual hace todo muy difícil Y con esto el primer tablero sería para blanco Para Chile El segundo tablero que estaba jugándose Fue el de Abelio Contra el maestro Fernando Aguilar ¿Ya? En este tablero podemos ver Que Abelio toma negro Y Fernando toma blanco ¿Ya? Este partido también lo tuvieron que reiniciar Porque Abelio estaba jugando Creo que desde la app de La app para tablets Que no tenía undo Y No sé si tú voy a decir También cambiar la configuración Por un tema Porque había puesto una piedra en 2-5 Bueno Cuando comienzan el partido Juegan Sanra 6 cruzados O sea Niro 6 cruzados Y Luego Rápidamente Negro escoge el Yoseki de saltar Lo cual ya arma Un partido más interesante Después de 11 Hay un cambio Y Acá normalmente Uno de los primeros errores Que uno comete Es jugar esta Lo que deja muy débil El grupo negro Negro tiene que tener cuidado Con eso ¿Ya? Me parece bastante interesante 15 Pese a que uno sabe Que hay ahí Si 15 tiene follow up En L3 Pero Negro escogió Que para él Le importaba más el mollo No va a morir Este grupo de negro Lo cual también hace Que esto sea más interesante Como L3 es la continuación Acá viene Blanco Y le bloquea L3 Entonces Tenemos el tema De que ahora Después de 20 Negro sale Blanco está armando puntos Y Y blanco Sigue saliendo Negro va a No invade la esquina Porque si invade la esquina Debilita mucho sus piedras Y al mismo tiempo Le da fuerza Al grupo de blanco Eso sería una mala estrategia Ahora eso Prefiere al tiro Tomar 23 Nada más Esto ya le da la base A su grupo Y para no tener Que tener peligro De muerte 27 Es una jugada Interesante En algunos casos Porque su afán Tiene que ver Con sobre Concentrar al rival Su segundo Uso Que le dieron En este partido Fue el de Simplemente Conectar ambos grupos Y con esto Dar más fuerza Para pelear Afuera 36 Por su parte Es una jugada Muy buena Ya que Uno le da Le separa Los dos grupos Y dos No le da la vida Fácil Al grupo de negro Y acá Uno debería Haber pensado Al comienzo Que hay que responder Pero eso Va a dejar En mala posición A negro Por lo cual Negro busca Primero salir Ok Es importante Entender Que era Muy relevante No conectar En caso De conectar No hay buen Follow Ahora Y es por eso Que negro Hace el atari Al conectar Negro también Conecta por su parte A veces uno Está interesado En jugar Este tipo De jugada Pero El El Ay Disculpen Ya El pipa Afuera Puede ser Mucho más Agresivo De lo que uno cree Acá Negro Podió venir Pero dijo Que necesitaba Hacer puntos Y fue por puntos Antes De simplemente Conseguir la vida Luego tomó Otro Otro punto Grande La fuerza Que está haciendo Negro acá Puede servir Para atacar Al grupo De blanco Y al mismo tiempo Le da más posibilidades De conseguir territorio En la parte superior Como blanco Separa Negro vive Y acá Negro sale Al tiempo De que Blanco vuelve a separar Esta piedra en 56 Es bien grande Porque va a permitir Luego atacar La esquina La esquina No está viva todavía Porque es que Llega la entrada De D2 Entonces Si además Se le bloquea Por arriba Eso está completamente Capturado O sea Eso está completamente En peligro 58 Busca hacer vida Y Negro Poniéndole un poco De presión Hace la vida Para su grupo Segura Acá yo me siento Que la intención Que tuvo Blanco Que tuvo Negro Era Por ejemplo No dar Todo El yo Se En sente A pesar Que está vivo Siempre Viva Negros Cuatro Pero eso Es bastante Doloroso Después Con esto Ya está vivo Y si toma Es gote Nuevamente Y acá Negro Toma Un punto Muy grande Que quiere El tablero En este minuto Yo sentí La necesidad Primero De jugar Acá Pero Cualquier jugador De este sentido Le quita La fuerza A las piedras Que le estaba Poniendo En esta zona Entonces Como que Le quita El valor A todo lo que Se ha jugado En el último minuto Lo cual Creo que le dio Mucho interés Al partido 63 Y obviamente Blanco castiga Cerrando a Negro Se dan cuenta Logra cerrar por un lado Y al mismo tiempo Quitarle puntos Por el otro Ya Con esto En este minuto Negro Ya está vivo Yo sé que uno pensaría Primero en este tipo De jugadas Pero Podría salir Muy mal Esto Con esto Negro ya está vivo No grande No hay que confundir Pero está vivo Y Blanco Va a Retirarle Los puntos De la zona Más grande Que tiene Y esta variación Es la mejor En el caso De que Lo que a ti Te importe Es el centro ¿Ya? Ese Blanco Va a vivir Grande En la esquina Pero Este Centi Le dio Muchos puntos En el interior A negro Finalmente Si uno se fija Blanco Terminó Consiguiendo Altos puntos En la zona De la derecha ¿Ya? Si pensamos En un comienzo Disculpen Todos estos puntos Debieron haber sido De negro Por como iba esto ¿Ya? Pero acá Hubo uno de estos minutos Importantes En el partido En donde uno tiene que decidir Que le importa más Por su parte Al darle esos puntos Negro Armó Un territorio Cuadrado Mirándose al centro Ahora es muy difícil Invadir toda esta zona De negro Es más Uno podría esperar Que negro Tiene la prioridad En jugar K18 Q18 85 es grande Y 86 Me pareció Que fue una muy buena jugada En caso De que hubiera respondido Y yo siento Que Avelio Hubiera jugado Algo como esto Sellando De manera muy grande El centro El centro Es una jugada Muy interesante Que pese Que entrega La esquina Permite que Blanco Por su parte Entre Al territorio De negro El cual Es bloqueado Con 101 Después de 102 Y 103 A los cambios Acá Blanco Ya Parece que acá Está el tema De La idea De blanco Es poner presión En el grupo Central Antes de atacarlo Eso sí Decide agarrar El ova Más grande Que queda En el tablero Lo cual Parece una Súper buena Opción A lo cual Negro Por su parte Juega La siguiente Jugada Más grande En términos De Yose Es importante Jugar este tipo De jugadas Estas son jugadas Que hablan De mejorar Su nivel Este es el tipo De jugadas Importantes En un Yose Como se van a dar cuenta Más adelante Esto permite Que Un blanco Nunca pueda Hacer este Hane Porque lo pueden Tratar de Que quedan Falta de libertades Ya Vale los dos puntos Pero claro Como Negro jugó acá Blanco consiguió Hasta avanzar Un poco más En la zona superior El partido Está Bastante parejo La verdad Acá siento Que Iba ganando El maestro Fernando Más adelante Siento que hay Un error Y acá Parece que lo correcto Es conectar Y dejar que Negro por su parte También conecte Cuando El negro conecta Obliga a que Blanco conecte Por su parte No puede No conectar No puede cortar ¿Ya? Y al mismo tiempo Después Entrega 153 Que permite Jugar otra jugada Y obliga Ahora A tomar Entonces Finalmente Después de ese error Yo creo que Que el partido Se acerca mucho Porque este error Permitió muchas cosas Uno De por sí Ya pierde Dos puntos Por la captura Dos Estas piedras Que estaban muertas Tampoco Mueren Sino que reviven Captura Una Negro Revive Esta piedra Acá hay Pucha la verdad Es solo un punto Pero Acá hay Dos puntos Por la captura Tres puntos Cuatro y cinco Y ya no necesito Conectar Entonces además Puede conectar Acá arriba Que le quita Más puntos A A Blanco En la zona Esto fue Un intercambio Demasiado bueno Para Negro Y de verdad Siento Que este es El minuto En cuando En cuando Se le pierde El control De la partida A A Blanco Ya Acá es importante Obviamente No jugar B1 Porque el co Es muy grande O sea No creo Que haya muchos Codates Que valgan Más que toda Una esquina 162 Es Yose Grande Y acá Ya están jugando Yose Solo por temas De tamaño Ya No recuerdo Haber visto Una jugada Que uno dijera Uff Este fue Error Más adelante En el Yose Ya Porque acá Están jugando Puros Yose Del mismo Tamaño Ya Bueno Como dije Esto obligó A que Negro Blanco Tuviera que Tomar Al final Acá Y que Negro Pudiera Capturar En Cent Al terminar El Yose Acá Estuvo Una de las Grandes Discusiones De los Problemas Que hubieron El día De ayer Que tiene Que ver Con esta Imagen Ya Si todos Podemos ver La imagen Nos podremos Fijar Que la Piedra Marcada En A No tiene Un cuadrado Y Esto implicó Que El servidor De Pandanet No la contó Y dio la victoria Para Fernando Aguilar Por medio punto Algo que A mí me respondía Que a él En el servidor De Pandanet En la aplicación De De tablets A él le sale Que él ganó Me manda imágenes Que me dice No, pero si yo gané Acá está mi victoria Lo cual llevó A largas discusiones Hasta muy largas De horas de la noche Sobre esto Y se decidió Que Como Esto tiene un caso De que Es un error De conteo Del programa Y si le agregamos Esto Gana Negro La victoria Fue dada Para Negro Pese a que En Pandanet Salió Un error Y le dio La victoria Blanco No Entendemos Por qué Sucedió El error Esto Implicó Que se me mandó Un informe De problemas A Pandanet Que no sabemos A qué se debe Pero La comunidad Al menos Ya se le reportó IGS Que esto Sucede Más que eso Como equipo Que estaba Cargo Estaba viendo El torneo No se podía hacer Pero bueno Con esto Avelio Consigue El segundo Punto Para Chile Lo que Llevó La El partido La serie La lleva A Que todo Se define En El último Encuentro Ya Que es el que Estaban jugando Entre Santiago Y Nicolás Este encuentro Es el del Segundo tablero Y Ya estaba decidiendo Todo lo que era La serie Lo que Para mí Era incómodo Es que Los dos jugadores Tenían en su cabeza Que Argentina Ya había Ganado Cuando hablé Con los dos Por separado Santiago Me decía Que él estaba Súper tranquilo Porque Ya Daba lo mismo Si estaba jugando Mal o no Argentina Ya había Clasificado Y Nicolás Por su parte También me decía Bueno Yo ya estaba Súper tranquilo Porque ya Habíamos perdido O sea Ya Da lo mismo Si yo perdía Porque el partido Estaba parejo Y todo Entonces Ahí Sucedió Otra cosa Este partido Es muy interesante Y Tiene el tema De este Yoseki Este Yoseki Personalmente Nunca lo he jugado Ya Yo Si he tratado De salir acá Tal vez lo he jugado Una vez Ahora que lo pienso Lo que no me gustó Es que Si no se juega Una piedra Más No hay puntos En la esquina Y si se juega Una más No quiero jugar así Entonces Siento que Tal vez tengo que jugar acá O Tal vez tengo que jugar acá Me complicaba mucho Esta situación Porque si juego esta Yo como blanco Me quería feliz Porque uno por dos Es buen cambio para mí La decisión Fue algo similar A K4 Fue L4 Un poco más cerca Yo suelo jugar Juegos como K4 En vez de ella Porque Para mí es obvio Que va a salir blanco Y no quiero estar tan cerca De blanco Cuando blanco Sea más fuerte Ya Quiero que La dirección de 3 Se dé natural Porque si yo simplemente Juego 3 Ya Porque yo quiero salir O salto Blanco no me va a jugar acá No me va a jugar ahí Entonces prefiero esto Y forzarlo con una piedra Ya Lo interesante de 25 Es que como está cerca Blanco decide contrapinsar Y esto hace que todo se ponga bien complicado 27 es una jugada grande Acá pasa claramente Que no se puede hacer el Atari O en el otro lado Ya Porque no hay un follow up Está esta opción Está esta Disculpen Esta es la correcta Se me olvidó que no está Encerrado por arriba La única pena Es que esto se siente Pero blanco Consigue los dos grupos vivos A cambio de una pared Pero con dos grupos muy Muy Fuertes De parte de blanco Entonces esto es muy bueno Para blanco 34 por 35 Es un cambio interesante Que permite que Blanco salga Lo que no sé si no Notó Santiago O algo Es que Acá Negro muere Ya Pese a la fuerza Que arma Estos son muchos puntos seguros Ya Antes de Álfago Yo estaría Yo diría Sin ningún lugar a dudas Que esto es Algo muy superior Para blanco No hay profesionales Hasta que empezaron A salir las partidas De Álfago Que hubieran escogido Esta cantidad de fuerza Por estos puntos Estos puntos son muchos Ya Solo en piedras muertas Son 16 Ya Más toda la esquina Ya Entonces hay 8 Hay 10 Hay 12 Son 28 Más un poco De la derecha Entonces acá Si o si Hay 30 puntos Para blanco Eso es Mucho territorio Y Como tuvo que jugar La última piedra Negro Son 30 puntos En cente Ya Ahora el tema es que Blanco tiene que usar esto Para que el negro No haga algo igual De grande Si no No tiene mucho sentido Y 46 me parece Que es Una de las jugadas Correctas Lo correcto Para mí Si o si Es jugar En la zona De la izquierda Obviamente No meterse acá No omitir Y jugar arriba Ya Cualquier otra jugada Que sea grande Es muy castigada Por 2 Entonces uno podría decir Que tal si simplemente Juega algo como 2 Bueno esto sigue siendo Suficientemente grande ¿No? Por eso es que Se acerca mucho Y a lo cual Santiago Responde de manera Bastante buena Con una contrapinza ¿Ya? Y cuando sale Esto es una Forma bonita Y rápida De poder hacer Un poco de forma Miren Acá hay cosas feas Que a veces Uno va a hacer algo Y para mí Es como Estas formas Tienen algo Que es demasiado Desagradable ¿Ya? Primero Permiso Voy a pasar O sea Primero Si negro Queda una piedra Blanco Va a considerar Esto como algo Ligero Y simplemente Va a salir ¿Ya? Entonces De un modo ligero Va a haber conseguido Reducir Segundo Si no lo hace ¿Ya? Entonces Trata de matar Todo En el peor De los casos Blanco tiene Este Doble jane Que es Súper Desagradable Si se juega Esto Blanco Tiene Forma de vivir En la esquina Si se juega Esto ¿Ya? Entendiendo la forma Esto puede molestar Mucho Así que Hay que tener Cuidado ¿Ya? Y si no Yo simplemente Juego en otro lado ¿Volver igual Es grande? ¿Ya? Entonces Es muy difícil De atacar Ese grupo Sobre todo Cuando está Esta opción De usarlo Como algo ligero 52 Decide Dividir Los grupos Y después De 54 Arma un nuevo Grupo débil Para negro ¿Ya? Yo siento Que esa era La intención De Nicolás Pero El problema Tiene que ver Con esto Cuando yo Hice 53 En el partido Disculpen Acá Hay que coger La escalera Correcta Esta no es Creo que no Entonces Entonces Listo Cuando yo estaba Viendo el partido Me gustó 53 Por lo mismo Pero el 58 Es el rompe escalera Y esto hizo De que La reducción De la zona De negro Fue Chancente 72 Es una jugada Interesante Porque habla De que hay Un co Para matar Bueno Este partido No vamos a ver Una gran jugada De co Para negro No hay una jugada Grande De co De negro Y esto se debe A que los dos grupos De blanco Que hay en el tablero Están demasiado vivos ¿Ya? Y eso es lo importante De tener formas Tan fuertes A la hora De simplemente Conseguir La vida Entonces al final Intercambian La vida de negro En la esquina Porque blanco Salga ¿Ya? Hasta este minuto El partido Sigue siendo Muy bueno Para blanco ¿Ya? Blanco Después tiene la bajada Si no baja Igual negro Pero no puede Reducir mucho La zona ¿Ya? Y Y Acá tenemos La esquina De De blanco O sea Blanco acá Nuevamente Hace la forma Hace la forma De vida ¿Ya? ¿Ya? Hace la misma forma Que juega Acá abajo Diciéndolo Puedo dejar así Y tratar de conseguir Un gran Territorio En la zona Superior Esquerda Hasta este minuto Para mí El partido De ser ganado Por blanco La verdad No tenía muchas dudas De ello Sobre todo Después de que Hace esta jugada ¿Ya? Y Negro toma la esquina A cambio De que blanco Hace vivir Su grupo bien Luego de 107 Esto se sintió Muy extraño Cuando lo vio Ser jugado Pero Hasta acá Todo va normal Y Blanco juega Esta jugada Es demasiado Arriesgada Porque Blanco Tiene un ojo ¿Ya? Yo cuando estaba Viendo este partido Mi duda Era La verdad Yo creo Que se puede Jugar hasta acá ¿Ya? Por temor A errar ¿Ya? Es que no hubiera Sido posible Que no veo Porque no Pero En caso de que No hubiera sido Sido posible Voy a jugar así Y claramente Blanco Tiene dos ojos Negro Aún con la jugada Más agresiva Que puede hacer Es muy difícil Que transforme Todo el centro En puntos de él ¿Ya? Porque estas dos piedras Que están molestando Además de la posibilidad De cortar ¿Ya? Es muy grande Entonces Un blanco Va a tener que tratar Esto como Como territorio Como algo ligero Negro Necesita cerrar Hasta la línea 12 Más o menos Para poder tener La victoria Estar en este partido Y creo que un poco Más de la 12 ¿Ya? Es por eso Es que A mi parecer Este partido Ya era muy difícil Para Negro ¿Ya? Si blanco Logra algo Como esto Hay que recordar Que Simplemente Después puede Jugar acá Jugar en ese 12 Y aumentar Alrededor de 8 puntos En la zona de la derecha Bueno A mi parecer No había Mucho que hacer Para Para el negro En el tablero Y acá Pasan dos cosas La verdad La primera Es que esta jugada Es un error Un error colosal Un error Que hace que Si o si Vaya a ganar Negro Pero después Pasa algo Chistoso Siguiendo Los problemas Que tuvimos Con Panda O con IGS En este partido En este minuto Nicolás Pierde por tiempo Y esto fue lo que Hizo que se demorara Mucho El aviso Del segundo lugar Del torneo En este minuto Nicolás Pierde por tiempo Mientras A él Le sale Que le quedan Dos segundos Para jugar Y él Diciendo Yo no jugué Porque tengo Dos segundos Y si estás en BioYomi Usas todo tu tiempo De BioYomi Lo cual uno Siempre lo hace En los torneos O sea Si estás en BioYomi Tú usas todo tu tiempo Posible Porque claro Además estás en el último BioYomi Entonces Usas los 30 segundos Siempre Porque no solo Piensas en la jugada Sino que tratas de leer Un poco más Ya Esto Llevó A largas horas De espera Para ver el resultado Pero Finalmente Nicolás Decidió Aceptar Que igual El partido Está perdido Después de 140 En la resolución Que salió De parte del comité Era de que Jugaran Seguirán el partido Con El tiempo Que le quedaba A un jugador Y un BioYomi Para Nicolás Y lo cerraran Sobre todo En este caso Tiene el tema De que Blanco A mí no se me podía ocurrir Como Hacerlo vivir Acá No parece ser posible De ningún modo Y cualquier ojo Que se arme Es ojo falso Entonces En esa situación No había nada Que hacer Bueno Como dije Hasta este minuto Creo que el partido Había sido Bien Bueno Para Nicolás Ya Este error Es muy grande Por mi parte Creo que La muerte De acá De negro Es demasiado importante Para poder Omitirla Cuando negro Acá muere El partido Si o si Va a ser un poco Mejor Para Blanco Blanco jugó bien Ahí Negro también Jugó a buen nivel Yo creo Eso si que En las Peleas locales Que hubieron Ya Era Era un juego En que Blanco tenía que Simplificar Blanco sabía Que si este juego Se simplificaba Él podía ganar El partido Ya Por su parte El negro Necesitaba complicar Las cosas Blanco Jugó Simplificar Hasta cometer El error Bueno El torneo Con esto Consiguió De que Argentina Ganara 1 O sea Perdiera el partido 1-2 Pero que Confirmara Su segunda posición Por su parte La otra ronda Que uno podría decir Que importaba Para las posiciones Finales Al menos En la parte superior Era la de Colombia Contra México Colombia Iba a empate Con Chile En tercer lugar Hasta esta ronda Y que También Dependía O sea En el caso De este resultado Colombia Con una victoria 3-0 Sobre México Podía pelear En segundo lugar Entonces Colombia Estaba en una situación Un poco más Desagradable Que los chilenos En el sentido De que Necesitaban ganar Y después de eso Necesitaban Necesitaban ganar También invictos Y además de eso Necesitaban que Chile Hiciera parte del trabajo Ganándole a Argentina ¿Verdad? En el caso De que Chile Ganara 3-0 Colombia y Chile Empataban Si los dos ganaban 3-0 Y se veía Por los resultados Del primer tablero En el caso De que Colombia Ganara 3-0 Y Chile Ganara 2-1 Tenían que comparar Entre Argentina Y Colombia Los resultados Del primer tablero Y esa era la dinámica Que se esperaba Que podían Aspirar Los jugadores De Colombia Pero México Como fue la tónica Del torneo No Arrugó No cometió Horrores al final Y se llevó Una victoria 3-0 Hay que considerar Que esto es bien Interesante México Logró El primer lugar Del torneo Solo perdiendo 4-3 tableros Si creo que 3 tableros Sumaron 24 victorias De tablero De las 27 posibles Ya Considerando que El segundo Equipo Consiguió 20 de las 27 Y tuvo 2 derrotas El tercero 19 Con 2 derrotas Hubo una Diferencia entre El primer equipo Y los que lo seguían Que es amplia No es como decir Hoy Fue todo muy fácil Pero hubo una Diferencia importante ¿Ya? Más que nada Tiene que ver un poco Con el tema de consistencia Y no perder Puntos Donde no había Que perderlos Así que quiero Aprovechar esta oportunidad Para felicitar A los equipos Que llegaron A la final ¿Ya? Tanto a México Por una gran victoria Y llegar A la final De este torneo De Pandanet Que va a ser En el congreso De Go Realizado En Cancún Durante este mes De octubre Y Argentina Que después de esta victoria Contra nuestro país Contra mi país Lograron quedar Con el segundo puesto Y los pasajes Para ir a visitar A México En octubre Para el equipo Que va a definir Quien es El campeón De la primera Liga Latinoamericana De Go Por Pandanet Espero que hayan disfrutado De esta liga ¿Ya? A mi parecer Es una Una de las mejores cosas Que se han hecho Para potenciar el gol En la zona ¿Ya? Quiero agradecer A la A la organización A los que apoyaron A los jugadores Que participaron A los capitanes ¿Ya? Que tenían que ver Las rondas De lo personal Yo sé que no fue fácil Al menos A mi no me tocó Que fuera fácil Todas las rondas ¿Ya? Y también quiero verlo Como una oportunidad De aprender Ya La próxima liga Va a arreglar temas Que estas tuvieron Va a arreglar falencias Y lo vamos a hacer Aún mejor Quiero contar Con el apoyo De todos ustedes Y Espero que nos veamos En otro video Acá Estudiando GoConini Totó Totó ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?